Si eso fuera cierto, usted no se comportaría de esta manera. Precisamente, me comporto con educación, porque si no, ya lo hubiera sacado a patadas de este hogar digno y respetable. ¿Qué le pasa? Está usted hablando con una dama. Una dama. Usted es el más grande castigo que le dio Dios a Agustín. Por tantas trechorías, qué lástima que usted no es un hombre para sacarla a golpes. ¿Qué podía esperarse de la gata teniendo un padre como usted? Ambos pertenecen a la basura. No, señora. Usted fue la que corrió al basurero, llevando su sangre y la sangre de sus hijos, contenida en esos pobres niños inocentes, para enterrarlos en el lugar donde únicamente usted pertenece. Así que se lo advierto por última vez. O se sale de mi casa, o la voy a sacar yo. Váyase, señora. Váyase. Por última vez, váyase. Si es silencioso, todo esto es por última vez. Nos vemos en el infierno. Pero eso no es todo, Chukita. Sara, hoy día... Lorenza desata todo su odio contra el padre de Esmeralda y le dispara. ¿Morirá o no morirá? El papá de Esmeralda es que es tan bueno. Vamos a verlo. Pablo, qué sorpresa. Pasa. Gracias. Esmeralda. Vengo a pedir que me perdones, por favor. ¿De qué hablas? Te amo. Ya me acordé de todo. Ya sé el mal que he hecho. He sido un completo imbécil. Tienes todos los motivos para odiarme. En realidad creo que ha sido culpa de los dos. Desde el inicio hemos hecho las cosas mal. Por ejemplo, tu mamá me dijo que dudabas de ser padre de nuestros hijos y en vez de hablarlo contigo decidí creerle. Y en esta semana, arrancando ya la Semana Santa, anoche, un caso social en Esto es Guerra nos conmovió a todos. Es verdad. Unos hermanitos, junto con su mami, han sido una de las víctimas afectadas por este terrible caso del huaico. Ellos tenían su casita en Santa Eulalia y el huaico arrasó con todo. Se llevó su casa, lo dejó en nada. Solamente están en una carpita y ni luz tienen. Así es, Uli. Y bueno, los guerreros y la producción de Esto es Guerra se hicieron presentes para darle la siguiente sorpresa. Una gran sorpresa para esta familia. Vamos a verla. En Esto de Guerra no solo se encargan de brindarnos sana competencia, sino también nos muestran solidaridad en los distintos casos del público. Llegamos, estamos acá. Esa es la carpa donde viven ellos. No tienen la niña idea que estamos aquí. Hola. ¿Cómo estás? Tienes que andas. Esa es noche. Ana. Oye, mi casa está todo inundado. No tengo nada, lo que es nada. Me vengo a la casa de la carpa y la carpa tenía hace frío. Mis hijos no están acostumbrados a dormir acá. Me dicen, mamá, vamos a la casa. Ustedes perdieron todo. Un ser humano jamás merece vivir una condición de esa. Yo estoy acá. Wow, es muy impactante todo esto. ¿Me puede enseñar cómo quedó tu casita? Vamos, vamos. Su repostero, todo, su sillón, toda la perdida. Pensar que un día la tienes todo y la tienes que no tenerlo nada. Y lo peor que una persona, nosotros que sin el nente necesitamos, la hemos perdido. Mis hermanos más que todo. Ya no tienen nada, todos los perdió, sus juguetes y llenan sus juguetes. Mira, la idea de hoy día, de esta noche, es que ustedes se olviden de esta desgracia. De alegrarnos, de alegrar los corazones de ustedes. Melisa los está donando. Ella, cubre camas. Además con alegres colores. Uniforme de colegio, Meli. Sí, lo máximo, Meli. Ella estaba juntando, estaban juntando para recuperar su lavadora, para recuperar la lavadora. Ya no va la lavadora, ya tiene lavadora. Ya tiene lavadora. Gracias, Shea, lo máximo. Shea, Shea, ya. Los chicos, los chicos fueron y compraron costales de azúcar, costales de arroz, cajas de leche, menestras, aceite, insumos para el hogar. Quina, tiene que traer un sobre con dinero en efectivo para que ella pueda disponer, porque probablemente los chicos necesiten medicinas. Gracias, Quintita. Mira la refri que está viniendo aquí. Hugo y Facundo cargando gracias a la gente en Pasarela por donar esta refrigeradora. Porque ella les está dando esta refrigeradora a Yolanda. Ahí está, gracias. Y cómo pusieron fuera y donar toda esa gente que la está pasando así, Matías. Yo prometí esto a Anita y junto a Nicole y a Cachaza. Mira lo que tenemos para ti, Anita. A ver, vamos a ver. Esta es una gran sorpresa que tenemos aquí. ¡Una casa prefabricada para ustedes! ¡Ay, ay, ay! Ustedes que lo perdieron todo. Ustedes que no merecían esto. Hoy día merecen esa casa y mucho más. Gracias, Nicola. Gracias, Callaza. Gracias, Rafael. Y gracias a todos los guerreros. Yo la admiro muchísimo porque ella saca adelante a toda su familia. Cómo no apoyarla, cómo no... Darle las facilidades, ¿no? Yo creo que las cosas materiales se hacen con trabajo, el esfuerzo. ¿Estás contenta entonces con todo lo que te da a los guerreros? Sí, feliz y contenta a la vez porque ellos nos han hecho sentir muy felices y somos leones. En realidad, pues, fue lindo. Fue lindo y muy emotivo, pero el programa continúa y tenemos una visita, chicas. Tenemos una visita. Ah, sí, Chiquita, ¿qué has traído? Una chica que la va a opacar. O sea, ¿cómo? Por favor. Nosotros tenemos mejor cuerpo. Claro, como nosotros hemos traído acá, Juan Carlos, que nos tienes que... ¿Alguna chica? Sí, sí, sí. ¿Alguna chica tiene celulita? ¡Alguna chica! ¡Alguna chica, Castañer! ¡Castañer! ¡Oye, Castañer! Ok, oye, perdón, pero no, qué regia. Tiene que bailar, súbele, súbele. Ay, gracias. Nada de celulita. ¡Volta, volta, volta! ¡Nada! ¡Y una pija! ¡No se le mueve nada, 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 nada! ¡Qué regia! ¡Oye, qué regia! Por favor, no me hacía el tonelada por ahí. Nosotros estamos acá conmigo. Nos encanta tenerte porque nosotros sabemos que tú te sabes tonto, tonto. Todos los chismes, Solinda, de verdad, que tú no tienes pelos en la lengua, así que me imagino que nos vas a contar sobre, pues, Tilsa y el Miguelón, ¿no? Ay, 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 cuéntenme, ustedes pregúntenme. ¿Y sabes los detallitos de la nueva pareja de Tilsa? Dices que tiene chivilines y que... Sí, por ahí me contaron. Pero escúchame, primero... Es muy gracioso porque yo voy a algún lugar, estoy tipo en el dentista y de frente me lanzan el chisme. Oye, ¿sabías que la mamá, que el papá, que no sé qué? Y por ahí van soltando las cosas. Pero, actualmente, ¿cuál es tu relación con Tilsa? ¿Se han limado algunas perezas por esas casualidades de la vida? En realidad, yo ya, en verdad, no hablo nada de ella. Ella también está con sus cosas y, lamentablemente, tiene, pues, ahí sus llaveritos que salen a insultarme, a faltarme respeto. Pero ya, así no, que resbale como mantequilla. Recordemos, recordemos, pues, que ha habido muchas críticas, pero, por ejemplo, Tilsa es una chica que sí es conocida por su colita, ¿no? Pero, actualmente, ¿qué tal ves su cuerpo? ¿Lo ves trabajado? ¿Lo ves que eso lo cuida? Ya saben, yo soy la de frente, ¿no? Quiere que suéltela. Sí, me da, suéltala, suéltala. Ya lo dije, ya, en verdad. Ella tiene que cuidar su cuerpo porque una modelo se debe a su público y tiene que, pues, que cuidar la colita si es que trabajas con la colita, pues, ¿no? Y dime, ¿qué otros chismecitos tienes tú que te has enterado de la pareja actual de Tilsa? Porque ya, tiene chivilines, dices tú, y dices que es amor al chancho, ¿no? Al amor al chicharrón. Al amor al chicharrón, pues. Al amor al chancho. Me han dicho que está bien enamorada ella, pero no sé si de los chivilines o de Miguel López. Pero, claro, porque... Usted por un tema interesa. Porque incluso salió Miguel López jorgeándose de lo lindo. ¿Tú viste esas imágenes? Sí, ahí agarrando la cadera, ¿no? Bailando abajo, arriba, vueltita. De otra chica que no era, tío. Sí, pues. Ahí yo le aconsejé a ella que hay que tener mucho ojito con el novio, por eso automáticamente se lo llevó para los Miami. Es que buena amiga, pues. No, claro. Muy buena amiga, hay que aconsejar. Como mujer también. Como mujer, claro. Claro, obviamente. Olita, dime, ¿tú has escuchado por ahí algunos rumores de que él de repente, como es tan juerguero, de repente sí podría sacar los pies del plato? Por ahí me dijeron eso también, que era como medio picaflor. Ah. Sí. Qué penita. También recordemos que Tilsa, digo decir. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Me voy, me voy, me voy! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Qué pasa acá? Olinda, estuviste pues en un programa de espectáculos y no te callaste nada y pusiste el pare a un personaje que también ha tenido conflictos contigo, ¿no? Es que yo no puedo quedarme callada cuando me ofenden. Obviamente soy mujer que tiene que darse su lugar y que tengo que, o sea, tienen que respetarme, pues no. Si es que te vas a meter conmigo, dime las cosas y yo cuando voy, voy para solucionar los problemas. Lamentablemente ese tipo de personas no quieren solucionar los problemas y continúan con los ataques y, bueno, las bromas, las broncas, los problemas, todo. Ahora, ¿qué opinas un poquito? Yo te conozco desde hace mucho tiempo cuando, bueno, trabajaba yo en la producción. Yo también la conozco. Yo también, ¿ah? Y de verdad, pero, ¿qué opinas de estas críticas que te están haciendo respecto a que sales un poco a la palestra por el hecho de enfrentar, de poder hablar directamente de personajes un poco mediáticos? ¿Tú qué le dirías a esos detractores, a esa gente que... Nada, que están equivocados en realidad. Yo estoy brillando por mi trabajo, estoy con muchos proyectos, muchas cosas y lamentablemente las personas piensan que yo quise colgarme de esta señorita y no fue así. Yo simplemente me defendí y di mi lugar para que sepan que no soy una modelo cualquiera que no sabe defenderse y que no se deja ningunear, pues, ¿no? Luego han continuado los ataques y yo solamente me he defendido. Dime, Olinda, ¿y te molestó de que Angie Jibaja te haya dicho pejezapo? Porque la verdad es algo bastante... Fuerte, fuerte. No, ofensivo. Sí, es súper ofensivo, súper fuerte, pero en verdad yo me río porque lo tomo de quien viene. O sea, yo me veo en el espejo, me veo linda, muchas personas les puedo gustar, a otras no, porque no les voy a gustar a todo el mundo. Pero es así, yo me siento linda, me siento bien, tengo seguridad y lo tomo como te digo de quien viene, eso no me interesa. Sí, porque también incluso dijeron, pues, que, bueno, todo el mundo sabe que eres modelo, pero ellas dijeron que eras modelo de las que estaban atrasito, ¿no? Es como que tratando de minimizar tu calidad de modelo, ¿no? Claro, exacto. Ellas tratan de minimizar, pero yo les respondo de que yo no he necesitado de hacer escándalos ni estar colgándome de nadie, ni que me estén empayando, pues, ebria en la calle, haciendo pis, o que me estén empayando de amante de otra persona. Yo siempre he brillado por mi trabajo y como si dicen que fui modelo de relleno, todas hemos sido modelos de relleno en algún momento, porque estamos empezando siempre desde abajo, como tiene que ser, ¿no? No por un escándalo. Y escúchame, en una van premier tú llegaste... Porfa. ¿Te gustó o no te gustó? ¡Es el campanante! Pero hubo muchas críticas. Es así, es así. Cuando las personas tratan de brillar por sí solas y tratar de ser distinta a la masa, las demás personas obviamente van a decir, uy, no, no me gustó esto, no me gustó lo otro. Lo que pasa es que Olinda se criticó mucho de que este vestuario no estaba acorde a la ocasión, ¿no? Era muy dejo. Claro. Pero es que estamos acá en Perú. Sí, hay que por eso. Un momento, por favor. Por favor, Olinda, párate. ¿Quién no va a querer mostrar tremendo cuerpazo, pues Choquita? Oye, eso... Sí, pero es que hay momentos y momentos, pues, ¿no? Acá en el Perú tú sabes de que la cultura es otra y ir a una van premier tan descubierta, obviamente sí va a ser punto de crítica. Estamos en verano, además. La gente, tú sabes de que... Tienen que entender que es una alfombra roja. Y como se ve las alfombras rojas fuera, no podemos quitar mérito acá a Perú, porque por ser una película nacional tengo que ir, pues, cual monja tapadita para que pasara desapercibida. O sea, que tú no estabas de acuerdo con el vestuario que ella lucía. Mira, tampoco cual monja, ¿no? Pero sí pienso de que hay que tener mesura, dependiendo a qué lugares uno va a ir, para mostrar qué tanto puedes mostrar y qué no. Pero una pasarela, te decía. No, no, no. El avance premier era un tema, no sé, de repente religioso. ¿De qué trataba la película? Porque, hombre, te acuerdo la ocasión, obviamente, pues, ¿no? Pero si es que... No, la película era atacada. Atacada. Con mayor razón, Molinda. Haciendo la película con el gran título, Atacada, donde se está defendiendo acá a la mujer, a que la mujer es atacada, ¿no te pareció de repente... Eso no tiene nada que ver, Zuli, discrepo en eso. Perdón, eso no tiene que ver. O sea, si tú sales con una minifalda, ya te estás exponiendo acaso del hecho de que te dan que atacar. Sí, sí. Y eso me ha pasado a mí, Choca. Yo cuando recién comencé esto de guerra y estaba con mi chorcito y mi topsito caminando por el Parque Kennedy haciendo uno de los retos, me metieron la mano. Ya, pero por eso a partir de ahora vas a ir con falda en monja. No, pero por eso digo, de que hay que tener cuidado. Porque yo creo que tú sí lo hiciste con intención, obviamente, de jalar cámaras y que se especule. Y llamar la atención, ¿sí o no? No, en realidad lo hice porque me encantó el vestido y dije, ¿por qué no mostrar un vestido así en una alfombra roja para una película nacional y dar el mérito a esta película? Las vestidas rojas de nivel internacional se lucen también. O sea, hay personajes que van muy bien de coctel, muy sobrio, pueden irle a la directora y todo. No, sí, sí, obviamente. De acuerdo a la persona...